En Ugamba, ¿verdad? Vamos a ver. En esta cobertura total continuamos, porque hoy es el día. Hoy es el día justamente cuando se conocerá quién será el nuevo alcalde del distrito de San Francisco, del distrito municipal de San Francisco de Macorís. Hoy es el día cuando se conocerán cuáles serán los nuevos regidores o concejales en el ayuntamiento municipal. Nos encontramos en uno de los sectores más populosos de San Francisco. Hablamos del sector Ugamba, ¿verdad? O estamos en... bueno, sí, en Ugamba justamente. Y estamos en la escuela Paulina Valenzuela. Las expectativas aquí, señores, y el ambiente ha cambiado. Como ustedes pueden observar, muchas personas ya han llegado en las afueras de este colegio electoral para ejercer el derecho al voto, a la democracia, para elegir quién será su nuevo candidato en el día de hoy. Y vamos a conversar con alguno de los votantes, la gente que está afuera, que ya han ejercido el voto. Hermano, ¿cómo es el nombre suyo? Lorenzo, señor. ¿Lorenzo ya votó? No, señor. ¿Todavía no lo ha hecho? ¿Qué ha pasado, Lorenzo? ¿Por qué? Porque yo soy dirigente del partido y tengo que buscar a mi gente para que vengan a votar. Bueno, usted primero está, ¿verdad?, buscando los votos. Primero están los feligreses y después está el Jesucristo. ¿Cuál es el proceso que utilizamos ya para buscar esos votos? ¿Qué estamos haciendo? No, nada. Hay que ir a un partido que vote por su partido, únicamente. Diciéndole, ¿verdad? Y a buscarlo a su casa porque uno es dirigente y sabe dónde están los votantes. Y hay que ir a partir, ir a partir y va y lo busca. Todo bajo control por aquí. Todo bajo control. Aquí somos todos decentes. Aquí nunca, no hay problema. Bueno, continuamos. Desde las afueras de la Escuela Paulina Valenzuela en el día de hoy, en estas elecciones municipales, 20-20. Hermano, ¿ya votó? Sí, ya voté. Ya votó. ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, me sentí feliz y ya me he votado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un derecho verdad? Sí, porque es un derecho que nos da la Constitución de la República. Que tenemos que salir a votar. Muchísimas gracias. Así se expresan los... ¿Y por aquí, hermano? ¿Ya votó? Todavía, todavía. ¿Qué ha pasado entonces, Príncipe? Estamos esperando los compañeros para votar juntos en proceso. Bueno, muy bien. Continuamos desde las afueras de la Escuela Paulina Valenzuela. Sí, Vladimir. ¿Cómo tú estás? ¿Ya votaste? Bien, gracias. Claro que sí. Yo soy una fiel oyente de su programa, que lo veo. ¿Cómo te sentiste en ese momento en que ejerciste el voto? Bien, gracias a Dios. Agradecida por ese éxito que hiciste. Qué bien, claro. Así mismo es. Es el derecho a la democracia. Hermano, ¿cómo te sentiste en el día de hoy? ¿No has votado todavía? Ya yo voté ya. Ya votaste. Me siento bien. Está todo bien. Gracias a Dios. Ya está aquí. Está todo normal. Y toda mi gente, todo votando aquí. Para que el triunfo en la tarde se dé tranquilito, sin nadie, está buscando problemas con nadie. Aquí somos todos hermanos. Y que viva la patria. Que viva la patria. Así mismo es. Que viva la democracia. Los dominicanos en el día de hoy han acudido en tranquilidad, en armonía, en ejercer el voto consagrado en la Constitución de la República Dominicana. ¿Ya votó, mi amor? Sí, sí. ¿Ya votó? Ya está votado. Bueno, qué bien. ¿Y por aquí? ¿Lo hizo ya? Ya está bien, sí. Tempranito, bien. Tempranito, sí. ¿Cómo se sintió en ese momento? Muy bien, muy bien. Feliz, ¿verdad? Muy bien, feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hermano y usted? Ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo ya lo hizo ahí? Sí, ya lo voté. ¿Todo nítido? ¿No hubo problema? ¿Apareció inmediatamente? Sí, ya hubo una vez. Bueno, recuerden que en este proceso, en esta etapa se está utilizando lo que es el voto manual con las boletas, ¿verdad? Porque en la parte, en las pasadas elecciones se vieron afectadas por las, justamente por lo que sucedió con el sistema automatizado aquí en San Francisco de Macorís. Observábamos en las imágenes los agentes que se encuentran apostado para percatarse, vigilar de que nada ocurra, de mantener la seguridad y la vigilancia en este recinto electoral, en esta Paulina Valenzuela, aquí en San Francisco de Macorís. Nos adentramos un poco más ya a las mesas que están instaladas en este recinto, aquí en la Escuela Paulina Valenzuela, en San Francisco de Macorís. Inmediatamente las muchachas observan las cámaras, ¿verdad? Se retiran porque no quieren tener ningún tipo de contacto con nuestra cámara. Nos encontramos en la mesa 0011A. Y observamos por allá como justamente un amigo, un ciudadano ya acaba de ejercer el proceso. O bueno, va en estos momentos, le damos seguimiento, señor director, ¿verdad? Manteniendo la... Ahí está. Se dirige hacia la cabina de votación para justamente, este es el proceso, luego de que el presidente y quienes conforman esta mesa le han pasado su boleta, este ciudadano, con todo el derecho que consagra en la Constitución de la República Dominicana, luego de estar en la cabina de votación y utilizar y marcar el candidato de su preferencia, se dirige en estos momentos a lanzarlo. Ahí está, en la urna. Ahí está. Se le explica el proceso, cómo debe de ser, cómo debe de doblarla. Y ya acaba de ejercer el voto. Ahí está este ciudadano dominicano. ¿Cómo se ha sentido en este momento, luego de haber ejercido el derecho a la democracia? Yo me siento bien cumpliendo con el deber de que la democracia se fortalezca en nuestro país. Y eso le da a todo el mundo que vaya a votar. Bueno, bendiciones entonces. Ahí está, tal y como decía él, se siente bien, ¿verdad? Porque es consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Se dirige en estos momentos para... El proceso es este, ahí está. Le acaban de poner la tinta en el dedo. Y ya. Finalmente le entregan su cédula y ha ejercido el voto. La presidenta o el presidente de este colegio electoral, distinguir el nombre suyo. Emilia Bonilla Sosa. Emilia, ¿cómo ha marchado todo por aquí hasta el momento? Bien, gracias a Dios, hasta ahora. ¿Cuántos votantes están ya destinados para ejercer el derecho al sufragio aquí en esta mesa? ¿Cuántos votantes? ¿Cuántos votantes? ¿Arededor de cuántas personas estarán votando en esta mesa, en el día de hoy? 541. ¿Y más de 500 personas entonces? 500, más de 100. La acogida ha sido buena, ¿verdad? Sí. Han venido tempranito. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Entonces, por aquí, qué bueno. Cobertura total desde la Escuela Paulina Valenzuela, mientras observamos los delegados de los diferentes partidos políticos, del Partido Reformista Social Cristiano, de Alianza País, del Partido de la Liberación Dominicana, del PRM. No se extraña que hasta el momento no hemos... Ah, bueno, ya recordamos que hay un aliado, ¿verdad? Pero hablábamos de la fuerza del pueblo, de que no hemos observado hasta el momento, delegados de la fuerza del pueblo en estas elecciones. Desde la Escuela Paulina Valenzuela, en el sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís, en esta cobertura total, elecciones municipales 2020 para Telenor. Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta. Gracias a Vladimir Paula por las informaciones desde Ugamba, cómo va desenvolviéndose el proceso electoral. Cobertura regional de todo lo que acontece en las elecciones extraordinarias municipales 2020 para acá por Telenor.